¿Qué pasaría si te dijera que solo estás utilizando una fracción del verdadero potencial de tu cerebro? Imagina el impacto si pudiéramos desbloquear el 100% de nuestra capacidad mental. ¿Podríamos resolver los problemas más complejos del mundo, elevar a la humanidad o incluso acercarnos a comprender la mente de nuestro creador? Hoy nos sumergiremos en este misterio. Quédate con nosotros y, al final de este video, descubrirás cómo la ciencia y la fe nos revelan más de lo que piensas sobre el potencial de tu cerebro y el diseño perfecto de Dios. No es un secreto que el cerebro es una herramienta poderosa, pero, ¿sabías que la cultura popular ha perpetuado durante mucho tiempo el mito de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro? ¿Qué pasaría si pudieras compartir la verdad? Este video te brindará la información más actualizada, respaldada científicamente, sobre cuánto de tu cerebro realmente estás usando, junto con una perspectiva reveladora de la Biblia. Al final, no solo te sentirás inspirado, sino también equipado para compartir conocimientos que te convertirán en un faro de sabiduría entre tus amigos y familiares. Déjame compartirte una historia. Conoce a Ana, una joven criada en un pequeño y humilde pueblo. Ana siempre sintió que no estaba alcanzando su máximo potencial. A menudo se preguntaba, ¿estoy haciendo todo lo posible con las habilidades que Dios me dio? ¿O me estoy limitando? Un día, mientras escuchaba un sermón basado en Romanos 12 2.2, no se conformen al patrón de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, comprendió algo profundo, Dios diseñó su cerebro para la grandeza. La ciencia está empezando a demostrar que usamos mucho más de nuestro cerebro de lo que se creía. Pero, ¿qué significa realmente renovar nuestras mentes? Vamos a desglosar algunos hechos científicos. Las investigaciones neurológicas más recientes muestran que, aunque diferentes áreas del cerebro son responsables de tareas específicas, los humanos usamos casi todas las partes de nuestro cerebro durante todo el día. Ninguna parte está inactiva. Esta investigación desmiente el mito de que solo usamos el 10% del cerebro y resalta que nuestros cerebros están constantemente trabajando, incluso cuando estamos en reposo. Cada vez que tomas una decisión, sientes una emoción o resuelves un problema, tu cerebro está funcionando de una manera que refleja el diseño intrincado de Dios. El Salmo 139 2.14 nos recuerda, Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas. ¡Qué asombroso es eso! La ciencia nos dice que cuanto más nos desafiamos mentalmente, más fortalecemos nuestras habilidades cognitivas. Piénsalo de esta manera, al igual que al ejercitar un músculo, usar tu cerebro de diferentes maneras conduce al crecimiento. Pero aquí es donde entra la fe. Dios no solo diseñó nuestros cerebros para resolver acertijos o hacer cálculos matemáticos, los diseñó para algo mucho más grande, conectarnos con él, amar a los demás y transformar nuestras vidas y el mundo a nuestro alrededor. Volviendo a la historia de Ana, ella comenzó a aplicar este conocimiento en su vida diaria. Se esforzó por aprender nuevas habilidades, meditar en la palabra de Dios y confiar en su plan para ella. Y a medida que lo hizo, su vida comenzó a cambiar. No se convirtió de repente en un genio o en una super heroína, pero encontró un propósito. Su cerebro, antes lleno de dudas y temores, se convirtió en una herramienta de transformación, no solo para ella, sino también para su comunidad. Como adventistas del séptimo día, creemos que Dios nos ha llamado a vivir de acuerdo con todo nuestro potencial, mental, físico y espiritual. Jesús mismo nos mostró que renovar nuestras mentes a través de la fe es la clave para desbloquear las mayores bendiciones de Dios en nuestras vidas. En Lucas 10 y 27, Jesús dijo, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este llamado a involucrar nuestras mentes al servicio de Dios nos muestra que no hay límites para lo que podemos lograr cuando nuestras mentes están alineadas con su voluntad. Aquí tienes lo que puedes llevarte, no estás usando solo el 10% de tu cerebro. De hecho, estás utilizando constantemente todas sus partes. Pero la pregunta es, ¿estás usando tu cerebro al máximo potencial en servicio al plan de Dios para tu vida? Te desafío hoy a que pienses en cómo puedes renovar tu mente, al igual que lo hizo Ana. ¿Qué hábitos mentales puedes cambiar? ¿Qué habilidades puedes desarrollar para tener un mayor impacto? Comienza por lo pequeño, lee un libro nuevo, medita en las escrituras o intenta algo que te asuste. Pero, lo más importante, entrega tu mente a Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando usamos nuestro máximo potencial? Nos convertimos en las personas que Dios quiso que fuéramos. Al igual que Ana, tu cerebro es una herramienta que, cuando se desbloquea a través de la fe, puede llevarte a un crecimiento inimaginable. ¿Darás hoy el paso para renovar tu mente y alcanzar tu potencial dado por Dios? Si este mensaje resonó contigo, no te lo guardes. Compártelo con tus amigos y familiares. ¿Por qué? ¿Quién no querría conocer la verdad sobre el poder de su cerebro? Difundamos este mensaje por todo el mundo y, juntos, crezcamos en conocimiento y fe. Si quieres profundizar más, únete a nosotros para un estudio bíblico. Escríbenos al 956-215-60-73 o envíanos un correo electrónico a doxedu.com para aprender más sobre cómo desbloquear el potencial que Dios ha puesto en ti. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Emprendamos juntos el viaje para desbloquear la plenitud de nuestras mentes y espíritus en Cristo. Gracias.